No, no vamos a tomar asiento, aquí vamos a quedar. No tiene asiento. Hasta que nos den una respuesta. Algún superior que... Es que no puede ser que la señorita se fue por no cara. Se fue para ya no estarnos en la cara. Miren, la solución es que miren, ustedes tienen algo específico. La solución, ahorita yo no tengo esa respuesta. Si yo están, para darle seguridad, las personas que quieren hacer el caño, por favor. Ahorita les pido, no nos vamos a mover. No les estoy diciendo que no, nada más pueden esperarnos un momento. Simplemente para mover. Bueno, nada más para que quede claro, si no viene un avión de rescate, nuestra próxima opción es mañana a las 10 de la noche. Pero es que ya están dando la información y tu supervisor está allá afuera platicando con los demás. ¿Y cómo los demás sí se van a ir primero? Ahora, independientemente, una señora se desmayó y ahí estuvo valido tiempo. Deben tener una respuesta rápida. Creo que sí. No es posible que no manden a un superior que nos pueda dar la cara y nos pueda dar una explicación concreta. ¿De lo que pasó? Claro, aquella señorita ya se fue, se sintió atacada y no mide. Si se quiera dar la cara. ¿Ella qué es? ¿Cómo se llama ella? Entendemos que no es su culpa lo que sucedió, pero deben de... Como una aerolínea de... Disculpe, ¿cuál es el nombre de la supervisora? No, pero ¿cuál es su nombre? Porque la estamos solicitando y está allá afuera. Su nombre es Ana Briones. No tiene ningún problema. Ok. ¿Alguna otra persona que desea hacer el cambio para el vuelo de mañana? No, ya vieron. ¿Qué horas? ¿Qué hora? ¿Dos de horas? ¿Cuáles de embolso? ¿Cuáles de embolso? ¿Cuáles de embolso? Sí. Eso ya les comenté. ¿Hay alguna persona que requiera atención? Tú no puedes garantizar que me voy en dos horas. ¿Quién me puede garantizar? Nadie. De hecho, precisamente, el presidente está viendo... Le vuelvo a comentar. ¿Hasta que...? Ahí te va. ¿Quién me va a reponer lo que yo voy a perder en mi trabajo? Ok, señor. Le vuelvo a comentar. Ahorita no tenemos las respuestas. Alguien me va a... ¿O a poco así pretenden que estemos aquí en la zona? Yo traigo menores de edad. A ver, tú no me puedes resolver ahorita. ¿Quién me puede resolver? En un momento le voy a comentar. ¡Háblale! Yo sé que no es tu culpa. Yo te entiendo. Pero entonces llama a la persona que nos garantice que vamos a salir. Porque ahí te va. Tú ya vistes que van a salir a las 10 de la mañana. No, a las 8. Ya está dando la vez para las 10 de la noche. Eso para mí, a mí. Espérame, permíteme. A mí me da a entender que si tú le estás garantizando que ellos se van a las 8 de la mañana. A mí me van a garantizar que yo dentro de dos días me voy. Así es. ¡Claro! ¡Más claro ni el agua! Ok. La aclaro se pregunto. Estos dos vuelos ya están programados normales de vuelo de mañana. Ajá. Ok. Estos están programados. Ok. El vuelo que le están comentando que puede llegar de rescate. Lo están coordinando a ver si puede llegar. Y tú al rato me vas a decir, vuelan mañana a las 9 de la noche. Le vuelo a comentar, yo no estoy garantizando nada porque no tengo información. Por eso estoy esperando la información. Acabas de decirlo. Nadie me está garantizando nada.